El objetivo de este espacio está puesto en trabajar con diferentes temáticas que están vinculadas al medio ambiente. Y el año pasado hubo experiencias realmente muy positivas, como fue la elaboración de una guía ambiental o también la campaña para limpiar la laguna. El objetivo es seguir realizando actividades y experiencias de este tipo. Y por supuesto, todos los voluntarios y aquellas personas que se quieran sumar son más que bienvenidos. Demos será el punto de encuentro para todos aquellos voluntarios que quieran sumarse a la Brigada Ambientalista, que busca preservar y cuidar espacios públicos de la ciudad, afectados por el maltrato y la desaprehensión de aquellos que no cuidan el lugar de todos. Demos es un multiespacio que funciona en la ciudad de Santa Fe ya hace tres años. Es un punto de encuentro para la gente de la ciudad de Santa Fe. Y nosotros, bueno, particularmente el año pasado pudimos iniciar una serie de actividades vinculadas al tema del ambiente para trabajar sobre cuestiones ambientales, conflictos ambientales en la ciudad de Santa Fe. Hicimos una experiencia que fue muy buena de guías ambientales, una experiencia muy buena que fue de la limpieza de la laguna Setúbal. Y este año que nos estamos renovando con nuestra propuesta de trabajo, propusimos esto, una merienda ambiental, para poder encontrarnos con organizaciones, activistas y gente en general que esté interesada y que venga trabajando en la cuestión ambiental en la ciudad de Santa Fe. Bueno, excelente la propuesta. Una merienda ambiental que invita a voluntarios a sumarse a una propuesta que la verdad no tiene desperdicio. Así es, bueno, básicamente la actividad cuenta de dos etapas. Primero una ronda de presentación con las instituciones y vecinos y vecinas de la ciudad. Una primera actividad de clasificación de residuos, una actividad dinámica, descontracturada. Y una segunda actividad luego de identificación de los problemas ambientales de la ciudad y de propuestas a futuro para mejorar las condiciones del ambiente. Bueno, han hecho una tarea muy linda, como ha sido la limpieza de la laguna Setúbal, que tuvo una muy buena repercusión. Eso hay que darle una continuidad en el tiempo, ¿no? Sí, así es. Básicamente esa es la idea, que esto no quede acá y demos invita a eso, a participar, a comprometerse con el ambiente y bueno, para seguir llevando adelante actividades a futuro. ¿Estaría bueno decir que es una especie de brigada ambientalista? Así es, sí, se puede decir que sí. Bueno, el ambiente lo amerita eso, la merienda ambiental. Así que por ese camino vamos. ¿Aquellos que quieran sumarse, cómo tienen que hacer? Para sumarse a participar, tienen que venir a demos, tienen que estar en las páginas de las redes sociales y demás, comprometerse y bueno, invitarlos a todos y todas a que participen.